Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Y bien, hoy terminamos de ver los dos últimos puntos para la buena confesión. Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche, San María, de hoy. Bien, cuenta en una ocasión que San Juan Bosco se encontraba confesando a uno de los chicos del oratorio. El niño fue declinando sus faltas, pero había una que le daba vergüenza decir. San Juan Bosco, en el discernimiento de los espíritus, veía que le hacía falta decir una. Y le pregunta, ¿nada más? El niño dice, sí, Don Bosco, solo eso. ¿Estás seguro? Sí, Don Bosco, solo eso. Y ahí le dice, mira para atrás. Cuando el niño voltea, grita, ¡ah! Y Don Bosco le dice, ahí está el demonio esperándote por no confesar tal falta. Y sí, en otra ocasión, al santo curar, le pasó que él iba en la fila y vio que en la confesión estaba el demonio. En la fila de confesión estaba el demonio. Y dice, ¿qué haces tú aquí? Les estoy devolviendo lo que me robé. ¿Cómo así? Dice, cuando los hice pecar, les quité la vergüenza. Ahora que vienen a confesarse, les pongo la vergüenza para que no digan sus fecaos. El declinar nuestras faltas y el decir todas nuestras faltas es necesario para la confesión. Si no, es una confesión sacrílega. Y nosotros no debemos de tener vergüenza. El Padre es el representante de Dios. El Padre no va a estar pensando que lo que nosotros hicimos o no hicimos. Nosotros estamos declinando nuestras faltas, pidiéndole perdón a Dios. Y no debemos de tener ese miedo de qué es lo que va a pasar o qué va a pensar el sacerdote o qué va a decir. No, todo queda ahí. Entonces, el decir todas nuestras faltas a Dios, al confesor, es importante. Es necesario para que se haga una buena confesión. Si no, no solo es una confesión inválida, sino sacrílega. Y por último, cumplir la penitencia que el sacerdote nos dé. Debemos de rezar la penitencia. A veces hay personas que se los olvida, pero ¿por qué? Porque lo dejan para otro momento. Debemos de cumplir la penitencia que nos es impuesta para pedir ese perdón a Dios. Y así tenemos examen de conciencia, dolor de nuestros pecados, propósito de enmienda, decir las faltas al confesor y cumplir la penitencia, los cinco requisitos para la confesión. ¿Hace cuánto que no nos confesamos? ¿Hace cuánto que no limpiamos nuestra alma? ¿Hace cuánto que no nos acercamos a ese tribunal de Dios de misericordia? Les invito a que nos preparemos para una buena confesión. Para que así nosotros podamos caminar en la virtud, acercarnos más a Dios y alegrar a ese Dios que tanto nos ama. Pidamos a Nuestra Señora en las buenas noches a María de hoy que nos ayude a hacer frecuentemente confesión, que nos ayude a frecuentemente buscar ese sacramento de la reconciliación para que así nosotros podamos ir creciendo más en la virtud, en la santidad. Como decía el Padre Pío, así como se lavan los manteles una vez por semana, así debemos por lo menos una vez por semana limpiar nuestra alma. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches, Buenas noches, Madre mía, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Madre mía, fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, ¡qué maravilla! Madre mía, vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes. No se olviden por favor de compartir, darle like, suscribirse y juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María!